Bueno, este es un UDU grave con integración de Shaker, que es una cámara resonadora que tiene el UDU como integración de posibilidades de distintas técnicas y distintos colores, como así las embocaduras para dedos, que es para integrar el tema de técnica de dedos, como si fuera de derbache o de tabla, y suena más o menos así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.